CIMA PRODUCCIONES PRESENTA El primer aniversario de la princesa liberteña, Churby López No te conocí, fuiste un amigo más Este domingo 11 de noviembre, en el local, El Taurijano Y junto a ella, estarán cantando Te vuelvo en el anillo, que yo te regalé Violeta Meus Ya se acabó, se terminó Segundo Riquelme Mira, si me encuentras aquí La bella sensación Yo solo estoy tomando Chabelita Pimentel Cuánto tiempo he llorado Giovanna Paredes Porque ella no me llama Clarita Ramírez Que me importa a mí Aldo Y la nueva era Que me robó tu cariño Alfredo Leca Este domingo 11 de noviembre, todos al local, El Taurijano Altura de la cuadra 7 de la avenida, Angélica Gamarra Espalda del Mercado Conzac Los son vivos Gracias al auspicio de Maquinarias Piqué Corporación Fabián Rimax Gas Indutex Guillén Sac Cevichería Máncora Panadería y Pastelería Pajola Será desde las 10 de la mañana Garantiza Cima Producciones Pérez César César Pérez César La Jnegad